infinitos consejos de recompensas por fin todo lo trabajado todo el esfuerzo de días pasados tiene su justo reconocimiento desde lo económico hasta lo profesional festeja y relájate todo camina sin contratiempos así que ocupe el tiempo que te quede libre para ti para reponer fuerzas o compartirlo con tu familia y amigos qué buena falta te hace en la salud puedes tener alguna repercusión de todo el estrés de días pasados y presentarte una molesta colitis dragón tu color ser el gris y tu número el 6 serpientes serán días de indecisión te está costando trabajo tomar un camino tienes demasiadas propuestas que no puedes llegar a definirte por una pero eso no quiere decir que tengas que ceder a presiones de nadie tómate tu tiempo en la salud puedes estar teniendo problemas en la región lumbar no te descuides es momento de atender ese dolor no te sientas mal ni incompleto ni incompleta solamente porque en este momento no tienes una relación amorosa ya llegará la persona adecuada para ti serpiente tu color será el amarillo y tu número el 3 tigre esta semana habrá personas a tu alrededor queriendo meterte ideas nuevas maneras de pensar distintas te están viendo un poco arcaico y no saben de qué manera sacarte de ese pensamiento ya fuera de moda escúchalos siempre es bueno actualizarse y caminar como va caminando el mundo no te retrases en entregas laborales se te puede acumular el trabajo y terminar la semana con mucho estrés y cansancio tigre tu color ser el azul y tu número el 8 gaya no culpes a todos de lo que pasa a tu alrededor mejor mira bien admite que también tú estás fallando y el ego no te ha dejado admitirlo estos días tendrás que trabajar con esa emoción y ponerle en equilibrio reconociendo tus errores en lo laboral necesitas poner un poco más de tu parte es momento de hacer cambios no dejes que la comodidad se apodere de ti es momento de poner un poco más de ti sólo así tendrás crecimiento profesional en la salud es importante que no descuides tu corazón un chequeo jamás está de más gallo tu color será el beige y tu número el 3 voy son días para moverte no lo pienses más y busca trabajo cambia de trabajo cambia de rubro serán movimientos que te devuelvan la energía y te hagan levantarte y salir con una nueva mirada de casa pero busca pregunta muévete nada llegar a ti tienes que accionarte en el amor no contestes nada en alguna discusión deja que hable todo lo que quieran y después si di todo lo que te has estado guardando por mantener la paz en la relación voy tu color será el rojo y tu número el 1 caballos son días para escuchar pon atento este sentido lo que escuches puede ser un arma a tu favor en cualquier contienda que se te presente así que escucha y calla use esa herramienta en el momento necesario es una semana ideal para hacer una reestructura en lo económico y hacer una depuración para empezar a borrar en la salud cuida de tus intestinos caballo tu color será el vino y tu número el 9 perro no eres invencible no eres una máquina incansable así que esta semana pon atención a lo que tu cuerpo te grite has hecho demasiados esfuerzos físicos y mentales creyendo que no va a menguar tu salud y no es así entonces aprovecha esta semana y recarga la pila alimentándote adecuadamente ya tus horas estos no son días para seguir con el ritmo tan desgastante de semanas pasadas en la economía puedes tener gran tranquilidad todo estará en orden y en abundancia perro tu color será el naranja y tu número el 2 rata hay lugares a donde no ha sido en años ya no lo pienses más esta semana tendrás el tiempo para organizar la escapada en el amor que no se te olviden los detalles si estás muy ocupado ocupada date tres minutos y escríbele a tu pareja no dejes de recordarle sobre todo en esta semana lo importante que es para ti o puede sentirse un poco abandonado o abandonada por fin el dinero que esperabas recibir llega y esto te dará un gran alivio rata tu color será el morado y tu número el 7 cabra podrás quitar y destruir cada obstáculo que no te ha dejado avanzar en un trámite legal que lleva semanas queriendo resolver y nada más no avanza pero estos días todo se vuelve más ligero tendrás las palabras correctas y harás las acciones correctas que te lleven a un buen fin con tus trámites es una semana para que no dejes de luchar por lo que quieres desde lo laboral hasta lo amoroso la energía que te acompaña es como un gran regalo para encontrar rápidamente calma y paz cabra tu color ser el café y tu número el 5 cerdo no desesperes y planea absolutamente todo necesita ser sumamente organizado o organizada esta semana para que las cosas fluyan y se acomoden a tu favor si te ganas la desesperación y haces las cosas sin pensarlas ni analizarlas antes tu semana puede tornarse un caos en el amor no son días para tomar decisiones con respecto a seguir o terminar una relación cerdo tu color será el blanco y tu número el 4 conejo ya no sabes qué más hacer pues no hagas nada más no gastes los días que te regala la vida en estar ocupado ocupado en seguir pensando cómo regresar a ese lugar del pasado mejor ocupa tu vida en hacer un nuevo camino un nuevo plan una nueva historia en el trabajo puedes tener alguna dificultad con alguien en la oficina pero es por tu terquedad esta no te deja ver que no nada más tú puedes aportar los demás son tan capaces o más que tú conejo tu color será el verde y tu número el 5 mono no destruyas con berrinches o malentendidos todo lo avanzado en tu relación de pareja mantén la calma porque esta semana sentirás una energía de desconfianza las emociones tendrás un poco en descontrol y este descontrol te puede ocasionar grandes problemas en el amor no descuides a los amigos son días en los que escuchar sus consejos te pueden hacer ver en dónde está tu falla en la salud cuida de tus nervios te puede estar ganando la ansiedad mono tu color será el dorado y tu número el 8 si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face buscame como cari lora chau